Música Dios mío, esto es en vivo señores, esto es en vivo, no me bajen así seco, pónganme a tachicho ahí, ponganme una musiquita, señores estamos aquí de vuelta, tenemos nuestro amigo y hermano, un joven, vamos a presentar, que se ha pegado popularmente en lo que es los estados, los videos, los grupos, y es el joven Ronnie Antonio, cariñosamente Belial, un aplauso familia, estamos activos aquí del hombre señores, todo el mundo, ese teléfono se va a romper, mi hermano, como te sientes? Bien, bien, dándole gracias a Dios primeramente y al grupo de Telenor por la invitación y a ustedes, muchas gracias. Estamos activos, sabes que este programa no es como a los foques, que aquí estamos bloqueando gente, usted es un hombre que se ha dado a querer en San Francisco, un joven, que ayuda mucho a la juventud, en la pandemia estuvo presente en lo que es la necesidad del pueblo, y como a mí se me ha dado oportunidad, usted también, de parte mía, la va a tener todo el tiempo, ahí está la gente, la familia, no sé si se conocían, porque la familia, tú sabes cómo es, que está medio cotizado, pero está más activos. ¿Cómo te trata a ti, después de todos esos videos, los estados, que la gente te conoce, cómo tú te sientes? Porque eso empezó como una chercha. No, muchachos, eso se ha vuelto viral, tú sabes que uno empezó como un relajo, y hasta ahora, cada vez que yo hago un video, encuentro 100 y 150 mensajes, que mándame el video tuyo, mándame esto, para subirte, que tú lo que dices es una realidad, tú sabes. Y que, como estaba hablando ahorita, que tú eres una persona que abarca los temas, y le da esos consejos, tanto a mujeres, que es difícil, porque nosotros no nos atrevemos a decirle la cosa a las mujeres como es, y tú, sin faltarle el respeto, tú siempre le montas como es, le montas la pura a las mujeres. No, muchachos, yo me he topado con mujeres que me han dicho, loco, tú eres de ping, y cómo es que tú dices que uno usa pestañas potizas, no hay apotizas, coño, loco, hasta hay dinero, es falso a veces. No, no, es así, y también es un equipo, porque veo ahí nuestro hermano también, Igor Duterteime, que tienen una amistad ustedes muy bien. Sí, sí, Igor Duterteime es de la compañía también. Un saludo para Manuel Peralta, mi hermano. Manuel Peralta, un saludo también, que son un grupo de muchachos que se han dado la tarea de tirar para adelante, porque imagínate, nosotros estamos en un país que con un video podemos hacerlo, ¿verdad? No, hasta con un peso, uno lo hace, porque a veces uno se está muriendo de la sed, y una funda de agua vale un peso, lo salva uno, bro. Lo salva. Claro. ¿Vale un peso a la funda de agua? En algunos sitios sí, pero... Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba sí, pa' arriba tú la hallas. No, yo no creo eso. Pa' arriba. No, no creo eso, no, bro. No, mira, ellos hay sitios que valen un peso, una funda de agua para los chiripos. No, no, hasta gratis que yo llegué a todos. Dame una funda de agua, lo hablamos ahora, nos vamos en Checha. Eso no se usa, la funda de agua. No, es botellita, es botellita para allá. Belial, también tú te has destacado en lo que es el deporte, el softball. Veo que también que tú has tenido equipo, esos coros, esos grupos, que yo perteneco a un grupo, en cual uno se divierte, y detona muchos temas, que hay uno abarca, va aprendiendo. ¿De qué tiempo tú estás en ese ámbito, el play, el béisbol y el softball? Sabes que yo era, yo jugaba béisbol antes, tengo como de 2010 jugando softball. El softball tan solo no es para uno jugar, tú sabes que tú y yo compartimos un grupo, donde uno hace mucha ayuda a personas que necesitan, también implanta algunos temas. Tú entraste ahí como papatarima, ya yo veo que tú estás jugando softball, y un hombre que ni un guante sabía para él. Claro, no. Ya neto, oye, ya está ahí se iba, te lo vi que dio una línea. Claro, una línea. No, pues, yo guanteo también. Llegué a primera y tú bien que ahí me busqué una pasola, pero estamos activos. Sí. Y eso es de las cosas, por lo cual nosotros quisimos invitarte, porque tú has motivado a muchos jóvenes a que a veces salgan de la calle, porque tú los puedes ver por ahí borracho. Ey, mañana hay juegos. Ey, esto que lo otro. Y también en ese grupo hay muchas ayudas. Claro. Tú te has comprometido con muchas personas en ayudar, porque a veces nosotros, yo mismo tengo que enfocar la ayuda, tengo que hacer un video, porque yo no puedo dar, porque yo no tengo nada. Yo solicito la ayuda. Sí. Entonces, estos muchachos, es del bolsillo de ellos que ellos hacen la ayuda. Pero, cuando yo dije en par de grupos que tú venías para acá, la gente se ha vuelto loca, mandando mensajes. Y la pregunta del millón es, Pavel Leal, que si he casado soltero, te irán como tres o cuatro mujeres. ¿Cómo te digo? Yo ahora mismo tengo una novia. Estoy tranquilo, porque... No la niegas, pero la tienes privada. No, no, yo tengo mi novia. Tienes tu novia. Ella vive en Estados Unidos, se llama Lili. Lili. Un saludo a Lili. Bien, la novia es Belijal. Tú sabes mayormente que ya cuando uno va escalando, escalones, es mejor dejar un poquito la calle, dejar el teteo, porque yo siempre dije por el grupo, no sé si tú recuerdas, que hasta que no quitaran el teteo, aquí en San Francisco, la muerte iban a ir subiendo. Si tú puedes darte cuenta, desde que abrieron los bares y la discoteca, que no era el problema, la muerte han disminuido un poco. Sí, porque tú sabes, familia a la vuelta, que yo me puse a calcular que la muerte vinieron en los teteos. Claro, los teteos. Porque no es fácil, es que va a matar una gente, un teteo, nada más tiene que pasar por la calle y tirar 50 tiros y ya. ¿Tú entiendes? No, ese teléfono va a fin. Pero en la discoteca es difícil, atrás de un botellazo. No te dejan entrar ahí con el arma. También que tú trabajas en uno de los bares más famosos aquí, vaya la publicidad del Bravo, un saludo a los muchachos ahí. Un saludo a los muchachos. Y ahí te vemos también que cuando una gente está incómoda o algo, tú vas de una vez y le pasas la mano, como dicen. Y eso es lo que se ha dado a entender de que esto es una parte importante en esa empresa. Y no tanto eso. Es lo que yo siempre he dicho. La juventud ahora mismo está muy rápida. Porque antes la juventud era más sana que ahora. Ahora hay mucha droga, mucha patilla, mucha corrupción. Antes, 10 años atrás, lo que uno usaba un sueldo era para compartirlo con la familia. Ahora cualquier menorcito de 18 años, 16, gana más dinero que hasta un profesional. Y van y ya tú sabes. Entonces, la juventud tiene que cogerlo suave un poquito. Tiene que bajar. Tú crees que tiene que bajarle. Bajarle un poquito porque es que ahora cualquier loquito tiene una pistola. Esa es otra cosa también. Tú me entiendes. Ahora tú te sientas, otra cosa. Tú te sientas con un pana. Cuando viene a veces el pana tiene problemas. El otro no pregunta. Eres tú, ahora es a matar a todo el mundo que tiene. Sí, que hemos visto en los pasados meses que hemos perdido amigos. Sí, hemos perdido unos cuantos amigos por esa situación. Y esos testeos, gracias a Dios, que ya se han disminuido. Se han disminuido y que han abierto los bares que la gente puede. Porque usted no tiene que ponerse loco para ir a un bar. Eso es a compartir un trago. No, y es como nosotros duramos un año y pico, lo que trabajamos en bares y discotecas. Y es como uno decía, tú vas a la discoteca si sales de ti. Uno no te está obligando a que tú vayas a una discoteca. También en la discoteca uno tiene su manita limpia, está pidiendo la tarjeta de vacunación, que eso ayuda a la población aún un poco más para que se vacunen. ¿Tú me entiendes? Claro, no. Y también tú has llamado a que se vacunen los jóvenes. Y eso es lo importante. Lo importante es que a veces las personas no quieren apoyar lo que es tanto un video, compartirlo. Compartirlo, a veces un video para tú. Subirlo, compartirlo. Las familias, porque le pongan el logo de la familia, no lo quieren compartir. Pues eso nosotros tenemos que dejarnos de eso. Ah, que tiene el logo mío, no lo que le tapan el logo. Sí, como tú que subiste una vez un video y el señor a los foques le tapó el logo a Neto y lo cogió para él, de la vez que lo cae de nada. Claro, nosotros hicimos un video en una huelga, de un grupo y lo subimos, y eso, y buscó toda la manera de enconder el logo. Y te encondió el logo. Pero cuando Telemundo agarra y le censura los logos, de una vez está tirando puya. Porque yo diría que mejor, porque debería subirte. Mire, sigan a este muchacho, vamos a apoyarnos. En Dominicana mayormente se está usando eso. La envidia... Ahora se le pone en medio a la poca. ¿Crees que la envidia... Porque hubo un tiempo, amable, que la envidia mataba en los campos, en las zonas rurales. Se moría la gente de envidia. Sí, sí. Dicen los ancestros, los señores, me brincó fulano. Se murió compadre fulano de una envidia. Que ponían a pensar y se morían. Entonces, eso está volviendo ahora la envidia. Ah, que esa gorra de Belián, que Belián nos repite gorra. Ya eso es un problema, vamos a quitarle esa gorra. Dale dos galletas, quitarle esa gorra. Esa es la envidia. ¿Tú entiendes? Y nosotros, como jóvenes, debemos nosotros... En la misma familia... Yo lo menciono mucho a este muchacho, porque... Aparte de que uno lo quiere matar a veces. Es un joseador. Y siempre está subiendo contenido. El trabajo que hace es dista. El muchacho no duerme. Debería ser una empresa, le pagan para ese cuarto, editando, subiendo. Pero cuando sube un muchachito... Este muchacho, este es de los Rieles. ¿Quién es este loco de los Rieles? Ese es loco, el que te está subiendo la información. Porque lo que pasa... Ay, el Pinto, espera. El Pinto hace una fiesta. No, sabe el Pinto que quiere buscar... No importa que se busque tres millones. Usted tiene que ver con eso. Apóyalo. No, y también fue como dijo este muchacho. Que aquí sale un tema de los boricuas. Y nosotros apoyamos más los boricuas que los mismos dominicanos. Los mismos dominicanos. Por eso es que aquí a veces pasan muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo que ahí se llama? La familia. La familia. Yo siempre he dicho algo. Hasta que yo no lo logre, no lo dejo de hacer. ¿Tú me entiendes? Claro, eso es así. Tenemos llamados 809-725-0505. Chequame el teléfono allá. No me le hagas golpes al muchacho. Rafaelito, cuidado. Abre ese teléfono. Que llame tú el que quiera llamar ahí. Después nosotros pasamos facturas. ¿Eh? No está, esto está pasado. Rory, después quedarte un par de minuticos, un par de minuticos con nosotros debatiendo los temas que tú crees. Claro. Y las redes tuyas, las redes tuyas, para que la gente siga viendo. Después te muchas veces está llamando. Vamos a esperar. ¿Qué es lo que te... Ya, vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Señor, saludo. ¿Y qué? Por llame a qué, el programa. Yo estoy llamando al programa y no lo cogen. Me ha dicho el llamar. ¡Eh! 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 ¡Así no! ¡Eh! Sácalo, sácalo de línea ese tipo. ¿Qué es esto? Ahí está con el goy de este tema ahí. Dile que te envímos, que no se hagan en vivo, eh, aquí. Néstor, estoy llamando al programa y no me cogen la llamada. No, yo le debo a él y no se la coja. Ese tipo yo le debo, Neto. Oye, yo le debo un dineral. Tú te envíos, tú te envíos aquí. Tú te envíos. Aquí está nuestro hermano Belial. Una palabra, porque tú eres parte de ese equipo. Mira, mira, Neto. Ya yo no lo considero mi hermano. Yo quiero que sepa que ahora mis abogados están viendo la entrevista que te accedió a ti. ¿Por qué? Porque Belial sabe que tiene un contrato conmigo por cinco años. ¿Entiendes? A Belial en plena pandemia, yo le di 700 pesos por cinco años. Cuando empezó la pandemia, que todo el mundo me abandonó y le saqué un vehículo. Que tú le... ¡Eh, eh, eh! Espérate. Espérate, que tú le sacaste un vehículo. Sí, yo le saqué un vehículo a Belial. Sí, pero yo te lo pagué a ti. Yo te pagué. Yo no tengo compromiso contigo. Ya yo estoy trabajando con papá Tarima. Oye, oye, un CG contra mí. Un saludito. ¿Quién le queda el saludo, Manuel? Quiero dar un saludo a todo ese elenco del programa Los Susobrosos. Oye, me da, me cita, que es un toque de queda, viejo. Y veo muchos jóvenes talentosos. Ese muchacho que está al lado tuyo, Ronnie Antonio Belea, también un muchacho bueno. Los quiero mucho. Muchas bendiciones y el universo de ustedes. ¿Me oyeron? Gracias. Gracias, hermano Manuel. Esperarte otro joven, también parte del equipo. ¿Eh? Que hacen esos videos que hay que apoyarlos. Vamos a seguir aquí con los temas. Entonces, quédate ahí tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Cuidado y viene a quitar de trabajo a uno aquí. No, tranquilo. Ahí está el problema. Señores.